Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad pero es un puño que no vende Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falla Vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis venas más negras Espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro Vivo por ella y vivir dentro En el trance más oscuro Vivo por ella y tener Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre una salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo Por ella también Ella se llama música Yo vivo también Yo vivo por ella créeme Yo vivo también 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 Gracias por ver el video.